Esto fuera en microempresas. Primero quisiera que viéramos la importancia de la microempresa mexicana. Y en la actualidad el sector servicios participa con el 90%, poco más del 90% de las unidades económicas. ¿Qué quiere decir? Que de cada una de... Cuando hablamos de unidades económicas, hablamos de locales, oficinas, áreas físicas, que no son movibles, el 90% de las áreas físicas que tienen las empresas en el sector servicio son de microempresas. Poco más del 41% de las personas que trabajan lo hacen en una microempresa, lo que es una cantidad considerable de empleos, y genera el 22% de los ingresos del sector. Esta diferencia nos deja claro que si bien es cierto genera una gran cantidad de empleos, no necesariamente tienen la misma remuneración que cuando se trabaja en una pequeña, mediana y gran empresa. En cuanto a la generación de empleo, las microempresas en la actualidad de México dan empleo a poco más de 8 millones de personas, y en su mayoría se conforman por 1 a 2 personas y por 3 a 5 personas. La menor cantidad de microempresas, el 18% son de 6 a 10. En nuestro país es la estratificación empresarial. Las estratificaciones empresariales son como las de videolinegi. Pequeña, en micro, pequeña, mediana y gran empresa. De esas estratificaciones empresariales que son por el número de empleados, la microempresa es la que más empleos genera en el país. Y, pues bueno, tenemos que ser, así es, es de la información de los censos del INEGI. Y tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene. A pesar de la importancia que tiene económica en generación de empleos, en la cantidad de instalaciones que tiene, y sobre todo que, bueno, la mayoría de los sistemas de gestión de la calidad y normativas están orientadas a la pequeña, mediana y gran empresa. Digo, si se trata de implementar alguna metodología para maduración de procesos o para cualquier control de un proceso relacionado con software, generalmente nos vamos a encontrar con que están pensados para empresas de un tamaño muy diferente. Hablemos, por ejemplo, de HP, de IBM, de Tata, etc. Sin embargo, sí se ha notado en tiempos recientes la necesidad de empezar a desarrollar metodologías, procesos y artefactos de software para poder apoyar a la maduración de la microempresa. Sobre todo en cuanto a los estudiantes, pues los estudiantes, algunos de ellos se vuelven emprendedores y cuando ingresan, buscan establecer su propia empresa de desarrollo de software y se dan cuenta de que lo que aprendieron en la escuela, como RUP, no pueden implementarlo porque tienen muy poco personal y cuando buscan algún apoyo para poder formalizar sus procesos, pues realmente no lo encuentran. Aquí lo que se está buscando es empezar a trabajar en beneficio de la microempresa para que puedan aplicar algunos de los principios de calidad y algunas de las mejores prácticas, pero no todas. Bueno, debido a que no existen sistemas de gestión de calidad y normativas orientados a este tamaño de empresas, a las micro, esto dificulta la estandarización de procesos y limita su competitividad. Blanca, nada recomendable. En cuanto a la problemática específica, dentro de este sector se encuentran las microempresas dedicadas al desarrollo de software. Otro problema que tienen es la falta de especialización en sus recursos humanos. No siempre están preparados para poder formalizar los procesos de software y la preparación cuesta. Y son lujos que a veces una microempresa de reciente creación no se puede dar. Pero el no estandarizar sus procesos puede ser la diferencia entre que continúe funcionando o deje de existir. Y otra cuestión es que, bueno, para los que han tenido contactos con las microempresas, es muy común que una persona haga más de un rol. O sea, es posible que nuestro desarrollador, aparte de ser el desarrollador, tenga que ser la persona que lleve la nómina, o cuestiones así que parecieran imposibles, implausibles y ridículas. Pero sin embargo, cuando una empresa está naciendo, se dan. Y se dan con cierta frecuencia. Entonces, no podemos meterle a una microempresa y al personal que elabora en ella una cantidad excesiva de documentos. Platicando de manera informal y mediante algunas encuestas, generalmente todos coinciden en que no más de 15 minutos deben de bastar para poder llevar la documentación necesaria para documentar el proceso. Y en ese sentido he estado trabajando en buscar que sean 15 minutos. Bueno. Ahora, en cuanto a necesidades técnicas, es importante que las microempresas dedicadas al desarrollo de software cuenten con artefactos adecuados a sus capacidades administrativas, económicas, técnicas y organizacionales. Para poder gestionar sus proyectos, esto fortalecería su competitividad y calidad. Pero lo más importante en esta parte es determinar cuáles son las necesidades técnicas estrictamente esenciales que debe de resolver una microempresa y que esas necesidades técnicas que es solvente sean escalables. Es decir, que el día que la empresa deje de ser micro y se convierta en pequeña, vaya por la diferencia. Ahora, en cuanto a las necesidades relacionadas con el personal y su formación, la ingeniería de software es una disciplina emergente. Se han de verdad dado cuenta que son pocas, no más de 10 universidades, las que cuentan con una carrera con ese nombre, ingeniería de software o ingeniería en desarrollo de software. Es una nueva disciplina, no nada más en México, en el mundo. Se encuentra en un proceso de maduración. En países como Estados Unidos y en Canadá, ese proceso de maduración ya ha dado resultado con guías como la del PMBOOK o el SWEBOOK, entre algunas normas internacionales. Sin embargo, en México aún vamos algo lento para incorporarnos a ese tipo de cuestiones. Ahora, en cuanto a las normativas que tenemos para ingeniería de software, en la actualidad se cuenta con un conjunto de artefactos de referencia para la ingeniería de software, como pueden ser el CMM, SWE, el SWEBOOK, el PMBOOK, las normas ISO-IEC 24765, la ISO-IEC 12207, la ISO 15504, la IEEE 1016-2009, y la IEEE 830. También tenemos la norma 2910, que es para entidades muy pequeñas, very small entities, que busca trabajar con empresas de desarrollo de software de hasta 25 personas. Es una versión reducida de otras normas y la considero bastante adecuada, pero trabajar hasta con 25 personas está hablando de que abarca el espectro tanto de la micro como de la pequeña empresa y no es tan adecuada para una microempresa que trabaje con unas 5 personas. Posiblemente con 6 ya sea más fácil el trabajo. Y si recuerdan, las primeras diapositivas, más del 60% son de 1 a 5 personas. Entonces realmente ya va enfocado, la mayoría de las microempresas son de 1 a 5 personas, incluido el dueño. Y metodologías, aún las metodologías para pequeñas empresas son bastante más extensas de lo que puede costearse en tiempo y en personal y en dinero una microempresa. Ahora, ¿qué es una microempresa? Una microempresa es, se define como toda empresa que opera bajo una persona física o moral y que desarrolla cualquier tipo de actividad de producción, de comercialización, de bienes o de prestación de servicios empleando a lo más a 10 personas. El principal criterio es la cantidad de personal. No deben de ser más de 10 individuos. En cuanto a la aplicación de metodologías, se supone que en teoría puedes aplicar hasta U, o ProSoft y demás en una microempresa. En la práctica, realmente es muy poco viable. ¿Qué es la ingeniería de software para los que no están tan familiarizados con el concepto? Se define como un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software. Esto es la aplicación de la ingeniería en el área de software. Hay un... Una vez leí una frase que se le atribuyen a Bill Clinton y hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Acá lo importante es la cantidad de veces que aparece y la reflexión que es debido al lamentable estado en el que se encuentran nuestros programas de software, me queda claro que el desarrollo es todavía que la ingeniería de software es todavía un arte oscura y no debería considerarse una ingeniería. Si lo dijo o no lo dijo Bill Clinton, el hecho de que eso... de que ese pensamiento aparezca en libros, revistas, páginas web y demás, hace de reflexionar sobre cómo ven desde afuera la parte de la ingeniería de software. Siguen viéndonos como personas que aún hacemos desarrollo hasta cierto punto artesanal, que no seguimos un proceso formal. A lo mejor las empresas más grandes ya lo sigan. Pero la mayoría de las empresas, sobre todo las microempresas, pues ciertamente están haciendo software de manera artesanal sin medir un método, sin seguir un método bien definido. ¿Cuáles son los activos que tiene la ingeniería de software? Construir un software económico, es decir, uno que se ajuste el presupuesto con un costo mínimo, construir un software confiable, construir un software eficiente. ¿Qué es eficiente? Debemos recordar que en la eficiencia se mezclan dos conceptos, la eficacia y la efectividad. La eficacia es alcanzar el objetivo y la efectividad es hacer un uso prudente de los recursos. Aquellos que hacemos las cosas de manera eficiente, se supone que lo que estamos realizando es alcanzar el objetivo con un uso adecuado de recursos. También, otro objetivo es construir el software y mantenerlo de forma sistemática a través de un proceso que nos permita garantizar que el producto va a salir con las especificaciones que necesita el cliente dentro de su presupuesto, etc. También, construir software que se entrega en plazo, que se entrega a tiempo, sobre todo para los que desarrollan web, llegar un mes tarde es demasiado. Si llegan un mes tarde y un sitio ya les ganó la idea, está muerto. Está muerto el proyecto. El que pega primero, pega dos veces. Tenemos ejemplos claros como los de Facebook, Twitter, entre otros. Otro objetivo es construir software que satisfagan los requisitos del cliente, que le dé al cliente lo que necesita, lo que quiere. Construir software de alta calidad. Crear soluciones prácticas y rentables. Esta parte de prácticas y rentables quisiera yo resaltarla. ¿Por qué? Porque en algunos casos nosotros decimos, ay, no, es que yo quisiera utilizar la tecnología más reciente, el hardware más reciente, el software reciente, lo más reciente que hay, lo que se vea más bonito. Pero, ¿qué pasa cuando llega si la empresa tiene, digamos, 20 equipos de cómputo y para correr, para ejecutar el sistema que tú estás instalándole, necesita cambiar sus equipos de cómputo? En ese caso, nosotros estamos ocasionando al cliente no solo el costo del desarrollo, sino que también estamos ocasionando un costo de actualización tecnológica. Estoy de acuerdo que en algunos casos es necesario, pero pareciera que es más la norma que la excepción. de la excepción. Entonces, hay que tener un desarrollo socialmente responsable. Debemos de usar tecnología en la medida de lo posible que sea adecuada para su ejecución en los equipos que actualmente tiene el cliente. Ahora, en cuanto a etapas de la ingeniería de software, nos dice la IEEE en el SWEbook que son cinco requerimientos. Aquí es donde vamos a definir qué es lo que quiere el cliente. Análisis, donde vamos a empezar a diseñar y analizar de qué manera vamos a poder satisfacer sus requerimientos. La construcción, que es donde nosotros nos dedicamos ya a escribir el código que va a poder realizar el diseño. Las pruebas, donde tenemos que validar que efectivamente lo que estamos construyendo, lo que construimos satisfe los requerimientos del cliente con la calidad que él desea. Y el mantenimiento, que es donde nosotros, en caso de que así lo requiera, necesite o desee el cliente, pues vamos a agregarle funcionalidades. Ahora, requerimientos. El análisis de requisitos ayuda a entender mejor el problema en cuya solución estamos trabajando. Consiste en un conjunto de tareas que nos permiten entender cuál será el impacto del software sobre el negocio, qué es lo que el cliente quiere y cómo está desarrollando sus usuarios finales con el software. Esta es una labor bastante, bastante compleja. ¿Por qué? Porque, bueno, los clientes tienden a desear cosas que simple y sencillamente no pueden costear. pareciera que en algunas ocasiones están escribiéndoles una carta a los reyes donde les dicen yo quiero que mi sistema me dé los buenos días, que controle mi agenda, que prenda la cafetera y es parte de nuestra labor el decirle, bueno, mira, espérate, ¿cuál es tu proceso de negocios? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que es esencial para tu negocio? ¿Qué es aquello que te propor... ¿Qué actividad de tu negocio es sustantiva y te produce la mayor cantidad de beneficios económicos para que a partir de ahí podamos negociar con él cuáles van a ser los requerimientos que le vamos a satisfacer? ¿Ok? Ahora, dentro de esos requerimientos pues van a venir algunos que van a ser limitantes. Por ejemplo, yo quiero que funcione en Windows. ¿Por qué? Porque es la plataforma que el cliente tiene entre otro tipo de requerimientos. Por ejemplo, ¿cómo se va a presentar la información? ¿Quiénes van a tener acceso a ella? ¿Qué se va a poder hacer? Ahora, en la parte del diseño, el diseño de software consiste en el diseño de componentes de una aplicación, generalmente utilizando patrones de arquitectura y en el diseño detallado que permite visualizar cómo va a funcionar cada componente, dónde va a estar la funcionalidad, entre otras cuestiones. En la parte de la construcción, el diseño se convierte en código, nos valemos de lenguajes de programación existentes y empezamos a darle forma a lo que está esperando de nosotros. En cuanto a las pruebas, las pruebas consisten en comprobar que el software realiza correctamente las tareas especificadas. Hay diferentes tipos de pruebas. Entre las tres podemos destacar las modulares, también tenemos las pruebas de integración, tenemos pruebas unitarias. A lo largo del proceso de desarrollo vamos a utilizar algunas pruebas como las pruebas unitarias para validar que lo que estamos desarrollando es correcto. Cuando estén aparte de pruebas posiblemente se incorporen pruebas como las pruebas de aceptación para ver que el cliente esté conforme con lo que desarrollamos. Y el mantenimiento, a pesar de que sobre el mantenimiento se nos habla poco, sobre todo cuando estamos en la carrera, generalmente la mayoría de nosotros dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo al mantenimiento de sistemas ya existentes. Por eso se considera que es la etapa más larga del proceso de desarrollo y consume hasta dos tercios del ciclo de vida de un proyecto en busca de eliminar bugs, de incorporar nuevas funcionalidades y hacer frente a su evolución. Tiene cuatro actividades diferentes que son el mantenimiento correctivo para resolver un problema. El mantenimiento adaptativo a lo mejor lo vamos a adaptar a un nuevo sistema operativo, a un nuevo protocolo de comunicación, un mantenimiento de perfeccionamiento para que lleve a cabo de una mejor manera, una tarea, por ejemplo, de una manera más rápida y un mantenimiento preventivo que es, por ejemplo, acaba de salir una nueva versión del framework, ningún problema con la aplicación, pero ¿qué podemos hacer? pues lo que podemos hacer es migrar antes de que se nos requiera. Estoy viendo que tienen varias dudas por ahí en el chat y vamos a ver las dudas al final, de hecho, quiero dedicarle bastante tiempo a eso, entonces, les pido un poco de precisión. lo de que si funciona no lo toques, no siempre es cierto. En la situación actual se cuenta con pocas personas con la preparación adecuada para hacer frente al reto que implica el definir los distintos procesos de software de una microempresa. Por ello, es común que no los definan o en caso de hacerlo, sea de una manera inadecuada. ¿Qué podemos hacer para tener una gestión ágil de proyectos de ingeniería de software? Primero, necesitamos definir un conjunto de mejores prácticas, solo aquellas que sean esenciales para los procesos de ingeniería de software. Porque acuérdense que aparte, los procesos de ingeniería de software son aquellos relacionados directamente con el desarrollo, los cinco que habíamos abordado. Aparte, tenemos otros, por ejemplo, la gestión del proceso de ingeniería, que es diferente a la gestión del proyecto, y alrededor se tienen varias áreas sustantivas que también se trabajan y se relacionan, pero no son propiamente de parte del proceso de ingeniería. Primero, necesitamos definir un conjunto de mejores prácticas esenciales para los procesos de ingeniería de software, y a partir de ahí, generamos los artefactos necesarios para poder gestionar adecuadamente los procesos. Artefactos pueden ser tanto software, formatos, lineamientos, todo aquello que sea de interés para los involucrados en la actividad. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Existen diferentes normativas como el SWEBOOK, una normativa que es poco conocida, pero que es muy útil, es un compendio, es un cuerpo del conocimiento que nos detalla las mejores prácticas para la ingeniería de software, sobre todo para los procesos de ingeniería, aunque no especifica realmente cómo se van a llevar a la práctica. El SWEBOOK está escrito por la IEEE en convenio con la ACM. Contiene una compilación de mejores prácticas y recomendaciones, es necesario analizar las prácticas propuestas, seleccionar las más adecuadas a la organización, definir los artefactos de software requeridos para su implementación. ¿Cómo hacerlo ágil? Necesitamos definir los artefactos de software estrictamente esenciales para hacerlo y mantenerlos tan simples como sea posible. teniendo en cuenta que su uso no debe de ocupar más de 15 minutos de tiempo al día. Algunas consideraciones generales que debemos tener es que las mejores prácticas adecuadas para su implementación varían de microempresa a microempresa, por ello es importante tomar en cuenta su contexto al seleccionar aquellas que deseamos implementar. Actualmente debido a la problemática que se detectó se está trabajando con el Instituto Tecnológico de la Laguna y próximamente se incorporarán otro par de universidades en un compendio o cuerpo del conocimiento de ingeniería de software que recopile las mejores prácticas de sus diversos procesos adecuada para microempresas que ocupen de una a diez personas. Ahora, en esta parte lo que tenemos que cuidar es primero esta licenciatura y lo primero que están haciendo es buscar en distintas fuentes como ingeniería de software de Somerville en el SWEbook en el PINbook en las normas ISO la 830 2910 entre otras documentaciones y se está analizando de acuerdo si hay un consenso y qué tan sólido es el consenso sobre cuáles son las estrictamente esenciales para considerarlas dentro de este compendio que se está elaborando. Una vez que se definan cuáles son las mejores prácticas que son estrictamente esenciales para esas cinco partes de la ingeniería entonces se va a poder empezar a ver cómo se van a implementar es decir cómo se va a formalizar el proceso qué herramientas inclusive de software se van a poder utilizar. Ahora cada vez que he hablado de este tema me he llevado casi el mismo tiempo o más tiempo respondiendo preguntas porque es un tema poco abordado y generalmente lo que yo he estado haciendo es abordar el tema dar una perspectiva general y trabajar sobre las dudas que tengan porque realmente son muy pocas las fuentes donde se pueden consultar entonces pues aunque se les haya hecho un poco breve hemos llegado a esa parte de las preguntas y pues mi intención es estar acá unos 20 minutitos entonces si me las pueden volver a escribir por favor para que vayamos viendo las una por una y revisándolas ok Alejandro si quieres te voy diciendo las que comentaron previamente ok mira Blanca González pregunta ¿qué metodología es más recomendable para una microempresa de 7 personas contando al jefe? micro bueno metodología para la gestión del proyecto yo utilizaría Scrum metodología como tal para lo que es construcción requerimientos diseño pruebas y mantenimiento para ese nivel de empresa no existe ok la siguiente pregunta es de Alejandro Ceballos comenta ¿cómo aplico Agile y me puedo apoyar de open source y cuál? ¿cómo aplico Agile? ok bueno para aplicar Agile por ejemplo si lo que buscas es un software existen varios software tienes que ver qué es lo que mejor funciona para ti uno que podrías checar es IceCrum ahí se me está bastante aceptable de cómo se trabaja con él y alguien había comentado de XP XP es una metodología para la parte de código no tanto para la gestión del proyecto igual te ayuda para otras etapas como el análisis y diseño de hecho una de las combinaciones más exitosas para pequeñas empresas en desarrollo de software es combinar Scrum con XP para el que preguntó lo de XP para entendido las preguntas déjenme contestar estas y seguimos con las demás para lo que es Alicia si la empresa implementó CMMI entonces Microsoft es una forma intermedia que tiene que ayudar a la empresa a madurar una vez que cubres como Microsoft la evolución natural es a CMMI no vería por qué alguien querría pasarse a Moprosoft de hecho si tienes CMMI2 en teoría debes de estar cumpliendo todos los requerimientos para Moprosoft 2 tendrían que revisar bien las metodologías que les comenté tanto Scrum como XP sirven para desarrollos web de escritorio inclusive móviles en esa cuestión no tiene mayor problema las diapositivas pues es que dejé ya la última diapositiva no antes le ha hecho la mano en un poco no 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 y no 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 Hola Alejandro, ¿me escuchas? Hola Alejandro. Sí, al parecer Alejandro, bueno se quedó pasmado su micrófono, vamos a darle unos segunditos para que se pueda reincorporar. Gracias. 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 Bueno, bueno, a ver, aquí sobre todo la duda que tienen la mayoría de los de ustedes es respecto a los 15 minutos. Acuérdense que tenemos varios procedimientos, por ejemplo, los requerimientos no se van a documentar en 15 minutos, pero cuando estás desarrollando los requerimientos tienes que llevar una gestión de si ya pasaste por, si ya capturaste los requerimientos, ya recapturaste los requerimientos del proceso, debes poder tener un avance, un control del avance que tienes en la captura de los requerimientos que tienes. O sea, son 15 minutos fuera de tu actividad sustantiva que estás ejecutando en ese día. Si tu labor es requerimientos, vas a dedicarle 7 horas 45 minutos a levantar requerimientos y 15 minutos en controlar tu avance. ¿Qué tanto he avanzado de los requerimientos? Si yo tenía planeado que iba a tardar 15 días en levantar todos los requerimientos, bueno, ¿qué tan real fue? ¿Voy avanzado? ¿Voy atrasado? ¿Voy a terminar el levantamiento de los requerimientos antes o después? Igual, para las demás actividades, si estás haciendo el diseño del sistema, son 7 horas 45 dedicado a hacer el diseño del sistema, pero tú tienes que tener un control que te permita saber de todo lo que tienes que analizar y diseñar, ¿qué tanto avance llevas en el análisis del sistema que vas a realizar? No nada más controlamos el avance en cuanto a código, se debe de controlar el avance en cuanto al levantamiento de requerimientos, elaboración del análisis, en cuanto a construcción, inclusive en las pruebas, ¿qué tanto avance se tiene en las pruebas? Si se tenía planeado una cierta cantidad de horas o de pruebas o como quiera que lo miramos, bueno, el avance está de acuerdo a lo programado, esa es una parte. En una microempresa hay muy poca gente, aplicar, por ejemplo, PMI, CMMI, sería un desgaste exagerado para el personal. Precisamente ese es el problema que cuando dicen, bueno, voy a formalizar mi proceso de software, ¿qué es lo primero que sale? CMMI, PMI, de plano son cosas que no pueden implementar y en algunas situaciones lo que hacen es decepcionarse por mantener un proceso prácticamente artesanal. En cuanto a lo que comenta Alicia Ortega, coincido contigo, generalmente se ve la materia como un relleno, no se le da la importancia adecuada hasta que, por ejemplo, te encuentras con que tienes un software al que le has invertido varios millones de pesos, pero ya no puede crecer y ya no puedes venderlo y ya no puede emigrarse porque el diseño no fue el adecuado y tienes que volver a empezar de cero. Y muchas veces se cae en esa parte de que es más barato volver a construirlo que darle un mantenimiento para obtener lo que necesitamos. Sí, no se refiere, en cuanto a Isidro Ruiz, no se refiere en cuanto a documentación, sino más bien cómo controlar cada una de las etapas del proceso de ingeniería, cómo controlar la etapa de requerimientos, cómo controlar la de diseño, cómo controlar la de construcción, controlar el avance y ver que estamos en tiempo. Así es, Marta, a ver, generalmente son muchos los cambios que pide el cliente, por eso es importante aprender a levantar los requerimientos de manera adecuada y sobre todo seguir principios como la introducción temprana de intrafases, de que, a ver, mire, antes de otra cosa, aunque sea en una hoja de papel, yo tengo entendido que usted quiere que esta información se distribuya así y es evidente cuando en algunos casos hay un claro conflicto. En cuanto a lo que comenta Teresa, realmente sí, cuando ya quieres avanzar, crecer, madurar y tener un ingreso diferente, definitivamente es necesario certificarse cuando menos MoproSoft, pero el problema es que cuando una empresa es muy pequeña y esté haciendo sus primeros desarrollos de software, no puede certificarse, pero sí debe de poder hacer actividades encaminadas a fortalecer y madurar su proceso para que cuando crezca de manera natural, porque tenga más desarrollos, porque incorpore más clientes y demás, pueda migrar a MoproSoft, por ejemplo, sin que tenga que redefinir completamente su proceso, sino que ya tenga un proceso que pueda reutilizar y extender, cumplir con la norma. Le llamo a gestión ágil al hecho de poder gestionar los distintos procesos de ingeniería de software en una microempresa con una inversión pequeña de tiempo y sin tener que saturarnos de documentación. En cuanto a lo que pregunta Rodrigo, no, debe de haber un análisis, por ejemplo, en Scrum, tú vas viendo cómo vas avanzando en la semana y al final de la semana puedes saber si vas retrasado, adelantado y cuál es tu situación. Sin embargo, ¿cómo va a ser una microempresa para poder tener ese seguimiento solamente para sus requerimientos? Debe de poderse implementar. En cuanto a lo que comenta Claudia Barrena, es difícil mejorar el nivel de los equipos en el manejo de Scrum. Lo ideal es que se involucren. Una vez que se involucran y que les gusta, ahora se acostumbran a su uso, entonces yo te aconsejaría que busques de las distintas formas en las que puedes instanciar Scrum, por ejemplo, hay quien lo hace con un pizarrón, hay quien lo hace con una herramienta web, hay quien lo hace a través de distintos mecanismos, busques aquel con el que tu equipo se sienta más cómodo y con el que se le haga más fácil. Eso te va a permitir eliminar un poco la resistencia a documentar. Primero, yo les aconsejo, en cuanto a lo que comenta Luis Llanes, darse una vuelta por el Suibook. Ahí vienen algunas de las mejores prácticas. Entonces, primero, conocer cuáles son las mejores prácticas acordadas por la industria. De ahí, definir cuáles son útiles a la microempresa y comenzar a seguirlas. Porque, inclusive, algunas de esas mejores prácticas pudieran parecer obvias y, sin embargo, no se utilizan. Son muy extensas como para verlas en una ponencia, pero mi intención era darles a conocer un poco de cómo está la problemática y la importancia que tiene el empezar a trabajar. Afortunadamente, ha habido instituciones que han empezado a acercarse y, pues, por medio de varias tesis de licenciaturas, se va logrando un avance, pero falta mucho trabajo todavía. Así es, no, ProSofis para pymes, pero estoy hablando de micros. Y, bueno, en la industria... Sí, no se habla de un desarrollo desordenado, Marta, se habla de un desarrollo artesanal, es decir, que no ha sido un proceso formal. Pero si te fijas, por ejemplo, en Scrum, tú puedes contemplar los requerimientos emergentes. Debajo del burnout chart, puedes ir poniendo los requerimientos emergentes que van apareciendo y los puedes ir incorporando en el Scrum, así como vas en la semana. Esa es una forma muy útil. Pero, como no está contabilizado en los puntos del avance, puedes ver si aquellos requerimientos emergentes que estás tratando de atender en ese momento porque son de importancia o son urgentes para el cliente, te están matando la productividad del sprint, que algunas veces eso pasa. Los requerimientos emergentes no te permiten avanzar lo que tenías planeado. Esto nada más se tiene en cuenta y cuando está la siguiente reunión de planeación del sprint, entonces, se redefine si se sigue con esa parte o los ajustes que se tengan que hacer. Porque, como dice, sobre el vuelo a veces cambian algunas cosas y es necesario responder tan pronto como sea posible. Con Blanca González, realmente para implementar Scrum el pizarrón, a mí me ha resultado lo más práctico. El pizarrón y los post-its me han resultado una herramienta de oro al inicio. Cuando el equipo ya está acostumbrado, entonces podemos empezar a probar con otras herramientas que nos ayuden a gestionarnos. Bueno, Miguel, lo que me refiero a la parte ágil es, siempre pongo esa palabra porque tenemos que mantenerlo ligero, tan ligero como sea posible y si no, luego empiezan a caer en excesos al querer normalizar y formalizar el proceso. Bueno, Matías, si es cierto, si el pizarrón está en una oficina, solo puedes verlo cuando está ahí, pero se supone que no necesitas verlo todo el día, sino nada más al inicio del día decir, ah, caramba, voy bien, voy mal y qué debo de ajustar. Y al final del día, cuando vas, en caso de que hayas concluido algo, vas a actualizar la situación de lo que se te ha asignado. Las mejores prácticas las pueden buscar en el SWEbook, por ahí habían puesto la referencia, si me pueden hacer el favor de volverla a pegar, se los agradecería. Gloria, no te aconsejaría en una micro, a menos de que ya tengas una muy buena cartera de clientes y si tengas nueve o diez desarrolladores de fijo. De otra manera, no te recomendaría que implementaras Moprosoft. Sería una buena idea que si quieres gestionarte empieces con Scrum, eso te da algo de formalización y después, conforme vaya creciendo tu microempresa, empieces a analizar el implementar Moprosoft. Bueno, en una micro pueden implementar lo que quieran, hasta CMMI. No siempre va a ser práctico. Hasta donde se competizó va a quedar en lugar de Moprosoft. Es un nuevo trabajo que estaba haciendo la UNAM con la doctora Hanna Octava, pero ya más de eso no. No sé. En pequeñas empresas, efectivamente, Matías, pero no en micros. Luis Yáñez, sería demasiado extenso, yo digo que cuando menos entre cuatro y cinco horas, para poder hacer una implementación simple recomendada. Para microempresa, yo iría por Scrum. Para pequeña empresa, buscaríamos Moprosoft en su nivel inicial, en el uno. Isidro, esa es una de las situaciones. En una microempresa, tu desarrollador probablemente sea el que levanta los requisitos de que haga el diseño que construya el software, el que lo mantenga y el que lo pruebe. si estamos hablando de uno a cinco, muy probablemente los cinco procesos van a ser efectuados en algún momento por la misma persona. Entonces, sí te recomendaría que tuvieras cuidado, si tienes dos o tres personas, mantén una persona específica para gestionar el proceso, de preferencia el dueño, si el dueño está bien involucrado en el negocio, alguien que sea independiente. Pero, sí debe de poder gestionar su avance en cuanto a lo que ha hecho. Scrum me parece una herramienta ideal, o sea, él llega y ve el pizarrón y ve con un golpe de vista si va retrasado. Si tienes que entregar una oferta con tiempos y costos y aún no tienes los requerimientos detallados, se supone que a partir de los requerimientos generales debes de hacerlo. Por ejemplo, en Scrum, que te sientas con tu equipo y a ver equipo, el cliente nos pide esto y entonces empiezas ahí a calcular la cantidad de horas. Tú sabes que cada día de tu equipo te cuesta 800 pesos, 1000 pesos y para la funcionalidad tu equipo considera que vas a tardar tres días y entonces empiezas a poder pronosticar. Cuando son tus primeros desarrollos muy probablemente vas a salir a mano o vas a salir perdiendo. Es doloroso pero ciertamente sí suele ocurrir con frecuencia. Pero si guardaste información sobre lo que hiciste, la siguiente vez vas a enfrentar menos dificultades. ¿Qué parte Macario? ¿Qué parte de la metodología UP? Porque por ejemplo si te refieres a la parte de lo que es hacer el análisis de requerimientos, todo lo del diseño y generar los esqueletos para el desarrollo, o sea, la generación automática del software, a mí me agrada mucho usar Visual Paradigm. Así es, es muy difícil poder especializar al estudiante en una metodología, pero las mejores prácticas son independientes de la metodología, por eso el SUBOOK no ha querido hacer una implementación de las mejores prácticas que tiene. PSP es un proceso que debe de llevar un desarrollador que va de la mano con TSP. El PSP es para que el desarrollador gestione su avance, el TSP es para que gestione el avance del equipo. no, Scrum, a lo mejor podrías ahí tener alguna comparación con TSP, pero con PSP no. PSP estaría más a nivel con XP, con sus debidas diferencias. Willy, cuestión de gustos, las dos las he visto y las dos funcionan excelente. Realmente, si tú conoces más Kanban, aplícalo. Es una excelente metodología también. Recuerda que es como los carros, hay a quien le gusta el estándar y a quien le gusta el automático. En el caso de Scrum y de Kanban, pues ve por aquella donde te sientas tú y tu equipo más cómodo. Apenas ha visto Tijerina. En eso nos encontramos exactamente en esa parte. en las partes de definir y de probar. Este año es donde tenemos que empezar a implementar. Si alguien tiene algún alumno de más que le interesaría participar haciendo su tesis e involucrándose más en esta parte de la ingeniería de software enfocada a microempresas, pues ahí tienen mi correo. Siéntanse con la libertad de escribirme. En verdad hace falta mucha gente que trabaje en eso para poder empezar a convertirlo en una realidad y yo sinceramente espero que el próximo año pueda yo estarles presentando algo ya más de aplicación. Ah, no hay un límite Isidro. Las que pueden manejar sin tener problemas. O sea, puedes estar teniendo distintas metodologías integradas. Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, puedes tener XP para lo que es en sí el código, tener Scrum para gestionar el proceso. Aparte de eso está usando Ux para diseñar el funcionamiento de la interfaz de usuario y todas en el mismo proyecto sin que se peleen. para hacer no entiendo la pregunta de Itzel. Adrián Fuentes, si es cierto, en Scrum se utiliza mucho la parte del póker, es bastante útil. método ágil orientado a web es de los más recomendables. Mira, aquí los hay los que se pueden aplicar a casi cualquier cosa como Scrum. No es por hacerlo comercial, pero realmente es una excelente metodología. Hay algunas cuestiones como por ejemplo el diseño de un usuario y demás donde a lo mejor te convendría utilizar Ux, pero necesitarías verlo. Sí, un sitio web al fin y al cabo viene siendo un producto, el cliente vendría siendo la institución. Es aplicar metodologías ágiles como Scrum o como Kanban con desarrollo dirigido por pruebas suele ser una buena práctica. ¿Cómo apliques el TDD? Yo creo que si estás teniendo problemas de exceso de trabajo, muy posiblemente en la parte de pruebas es donde tengas que definir y no aplicar todas las pruebas ni ser tan exhaustivo. sino que definas aquellas que son esenciales para probar que tú esté correcto y sobre todo que las automatices, que tú nada más le des ejecutar y te ejecute la batería de pruebas que tú necesites. porque si defines pruebas para algunas labores que a lo mejor no son tan sustantivas y no las automatizas, realmente sí va a ser un exceso de trabajo. Miguel, lo que le hace falta a la cultura mexicana es comprender que este es un proceso que deben de dejar de hacerlo a lo tradicional, deben de comprometerse a formalizar el desarrollo del proyecto de software y debemos de quitarnos la flojera de llenar esa hojita donde dice que hicimos el día de hoy. ¿Cómo pueden utilizar alguna herramienta que re-inseña por el interfaz del... de... si tú tienes que rediseñar ¿qué es lo que quieres saber? herramientas para que puedas cambiar la apariencia el diseño la estructura no entiendo del todo tu pregunta en mi caso Scrum con XP ha sido lo que mejor me ha funcionado este le puedo mandar la presentación a quien me lo pida por correo en eso no hay mayor problema José sí efectivamente si te fijas en las preguntas que me hicieron sí verdad lo del mantenimiento última pregunta y ya bueno ya vamos cerrando la sesión ok así es el mantenimiento suele ser lo más complicado porque al final vamos construyendo como quien construye una casa sin un arquitecto ponemos un cuarto ponemos otro y cuando llegue el albañil que nos está haciendo el tercer piso no sabe por dónde pasa el agua no sabe por dónde pasa la luz no sabe cuál muro es de carga no sabe nada y llega un punto en el que prefiero no tumbar la casa y volverla a levantar porque es más caro ajustarla ¿no? ciertamente el mantenimiento es algo que se deja de lado generalmente espero que esa cultura vaya cambiando yo he visto proyectos que han costado mucho su mantenimiento hasta tres o cuatro veces más su mantenimiento de lo que ha costado el desarrollo en sí bueno para los que quieran más información o les interese participar con una tesis o alguna cuestión de ese tipo me pueden contactar a mi correo porque ya tenemos que cerrar esto muchísimas gracias si es muchas gracias a los participantes que estuvieron presentes durante esta sesión muchas gracias Alejandro por la valiosa información y bueno por el esfuerzo que hiciste poder dar nuestra plática gracias y gracias a todos ok a todos los participantes les aviso que a continuación vamos a pasar a la sesión de Accenture los invitamos a participar también el día de mañana vamos a tener el segundo bloque de sesiones esperemos que ya sin tantos errores de audio y lo vamos a tener de 11 a 2 de la tarde va a estar participando Intel para que puedan presenciar su conferencia y bueno esta sesión se va a publicar el video en línea del evento en el detalle de la sesión junto con la presentación en PDF para los que la quieran descargar entonces muchas gracias y los esperamos en la siguiente sesión gracias este de la sesión Gracias. Gracias.